¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. ¡Ah, caray! Exhibieron a Susana Uresti en La Mañanera que difundió un video de supuestamente una explosión de una mina terrestre en Michoacán y resulta que esto fue en Ucrania. Así que siguen desinformando algunos, no tienen, digamos, el mínimo rigor periodístico, algunos y algunas, y ahora, pues, pasa esto. Pero bueno, no es la primera vez que andan difundiendo videos falsos porque la narrativa es todo está mal en la 4T, hay inseguridad, bla, bla, bla. Y bueno, pues ya le corrigieron la plana a esta comunicadora. Esta es la sección Quienes Quieren las Mentiras de la Semana. Hoy es 12 de junio del año 2024 y vamos a iniciar, recordemos que esto solamente es un resumen, pero vamos con las más relevantes de la semana. Bueno, primero vamos a presentar que es falso un video de una supuesta explosión de una mina terrestre en Aguililla, Michoacán. Vamos a ver. En su afán de mostrar un país en llamas, la periodista Susana Oresti publicó el 10 de junio pasado un video falso que se atribuía a un hecho en Michoacán que no ocurrió. El video muestra a dos hombres vestidos con uniforme militar que son lanzados por el aire después de que les explotara una mina terrestre. La periodista y otro comunicador, que le hizo segunda, aseguraron que el clip fue grabado en Aguililla, Michoacán. Pero todo esto resultó falso. El video original fue grabado en Ucrania, un batallón independiente para fines especiales, informó en su página de Facebook, como vemos en la pantalla, que junto con los ingenieros de otra brigada colocaron una mina que hizo explotar a los invasores.